¡Buenos días, queridos niños! Una vez más nos volvemos a encontrar. En esta linda mañana trabajaremos el curso de Razonamiento Matemático. En el capítulo 6 veremos un tema de la vida diaria. ¿A qué me refiero? A intervalo de tiempo y el número de campanadas, como estos dos están ligados entre sí y los métodos, formas que vamos a utilizar para poder hallarlos. Veamos entonces nuestro tema del día de hoy, intervalos de tiempo y campanadas. ¿A qué me refiero de que voy a hablar el día de hoy en este tema? Pues las campanadas son eventos que implica una acción, así como los subolpes son contactos seguidos a una velocidad constante. Esto quiere decir, una campanada es... Estamos viendo que están haciéndonos golpes y esto va a darse en un intervalo de tiempo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que vamos a hallar no es el tiempo que se está aplicando en total, sino el intervalo, es lo que vamos a hallar, es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, el tiempo transcurrido es el intervalo entre una campanada y otra. Es el intervalo, recuerda, esto es una campana y otra campanada, aquí hay un intervalo de tiempo. Entonces, para que sea mejor, gráficamente lo vamos a ver de esta manera. A ver, ahí tienes una campana, ¿sí? La campana da una, para dar la otra hay un intervalo de tiempo. Está mencionado de esta manera como un arquito. La tercera campanada, también hay un arquito, que significa que cada arquito va a llevar el nombre de intervalo, ¿ya? Y lo que está arriba, que son las campanadas, siempre va a ser más uno. Entonces, I se ha representado por, perdón, el intervalo está representado por la letra I y en la letra C va a referirse a las campanas. Entonces, vamos a tener de la siguiente manera, que las campanas están dadas por el intervalo de tiempo más uno. ¿Qué pasa si este más uno pasa a restar o tendríamos entonces el intervalo del tiempo? El intervalo del tiempo es igual a qué? Entonces, tenemos que el intervalo es igual al número de campanadas menos uno. ¿Ya? Recuerda que la letra C representa las campanadas y la letra I al intervalo de tiempo. Ahora, ¿qué paso vamos a seguir para poder trabajar ese tipo de problemas en este tema? Pues vamos a ver lo siguiente. Como paso número uno, vamos a colocar los datos. De preferencia, vamos a utilizar un cuadrito, así como habíamos hecho en el tema de regla de tres simples. Entonces, utilizamos un cuadrito donde vamos a separar el número de campanadas, así como el número de intervalo de tiempo. Vamos a ver qué cosa es lo que vamos a colocar. ¿Sí? De acuerdo a ello, vamos a calcular el número de intervalos según la formulita planteada, donde vamos a colocar que las campanadas menos uno. Luego vamos a aplicar la regla de tres simples. Y por último, vamos a colocar la respuesta. Entonces, recuerda algo importante, que en este tipo de problemas, en este tipo de ejercicios, lo que vamos a hacer es trabajar con el intervalo de tiempo, más no con el número de campanadas. ¿Ya? Se trabaja con el intervalo de tiempo. Entonces, vamos a ver nuestros ejercicios del texto tomado de la página 39 a la 41. Tenemos ahí, en el número uno dice, en cinco intervalos de tiempo, ¿cuántas campanadas sonaron? Bueno, entonces, aquí tenemos intervalos, solamente nos dan un numerito. En este caso, como nos dan un numerito del intervalo de tiempo, me preguntan por la cantidad de campanadas que sonaron, que voy a colocar, que las campanadas es igual a quién? Al intervalo de tiempo, más uno. Entonces, recuerda que las campanadas es igual al intervalo de tiempo, más uno. El intervalo, entonces, va a ser cinco. Vamos a agregarle más uno. Cinco más uno es seis. Por lo tanto, tenemos ahí seis campanadas. Entonces, basta que me dé solamente, en este caso, me dan un solo, entre comillas, dato, y me piden hallar solamente campanadas. Me está dando un numerito. Un numerito. Entonces, no necesariamente tengo que hacer un cuadro, sino simplemente aplicación de fórmula. En el número uno de color azul, tenemos, en siete intervalos de tiempo, ¿cuántas campanadas sonaron? Nuevamente, tenemos siete intervalos de tiempo. Me piden por el número de campanadas. Por lo tanto, las campanadas es igual a intervalo de tiempo, más uno. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar. ¿Dónde me dice intervalo de tiempo? Voy a reemplazar por el número siete. Tenemos siete más uno es ocho. En total, me dieron ocho campanadas. Te puedes dar cuenta ahí cómo es el desarrollo de este tipo de ejercicio. Es muy sencillo darte cuenta. Tienes un numerito. Fíjate la pregunta. En función a la pregunta que te van a solicitar, vas a escribir tu formulita. ¿Ya? Pasamos en el número dos. Dice, si un campanario demoró seis segundos en dar tres campanadas. Aquí ya tengo dos números. ¿Te das cuenta? Luego en la pregunta dice, ¿cuántas campanadas darán en nueve segundos? Ahí tengo otro número más. Ya tengo tres números. Entonces, significa que sí necesito aquí rellenar nuestros datos en un cuadrito. Entonces, para poder rellenar en nuestro cuadrito, ¿qué es lo que vamos a observar? Tienes ahí seis segundos. Seis segundos que está refiriéndose a un tiempo. Y tienes también tres campanadas que vendrían a ser los eventos. Recuerda que vamos a trabajar con intervalo de tiempo y no con campanadas. Entonces, vamos a quitarle uno a esa edad. Entonces, señalamos segundos que refiere el tiempo y campanadas que tienen que ver con el intervalo. ¿Cierto? Las campanadas menos uno me da el intervalo. Vamos a colocar en nuestro cuadrito, aquí lo tenemos ya, para que puedas observar rápidamente. En el tiempo hemos colocado seis, porque me está indicando que seis, da tres campanadas. Recuerda que las campanadas menos uno me estoy refiriendo al intervalo. Entonces, tengo tres menos uno, dos. ¿Con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con este dos. Con este dos que tengo aquí, con el de acá voy a trabajar. Luego, me dice, ¿cuántas campanadas darán? Aquí. Yo no sé cuántas campanadas, pero recuerda que campanadas es menos uno, menos uno, para que pueda cumplir la relación. Campanadas menos uno, porque estamos trabajando con el intervalo. Entonces, ¿cuántas campanadas darán? En nueve segundos. Listo. Hemos colocado aquí el número nueve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi método de aspita cuando hacíamos regla de tres simples. ¿Cierto? Entonces, ¿qué voy a colocar? X menos uno vendría a ser, vendría a ser lo que voy a hallar. Ahí lo voy a hallar. Luego te das cuenta, voy a, por si acaso, voy a encerrarlo para que puedas observarlo aquí en este ejercicio. Voy a observar, mira, que estos dos números se van a ver, pero no con el tres, sino que voy a trabajar con él, con el número dos. Dos, significa que estos dos números se están mirando, ¿cierto? Mírame, se están mirando aquí. Entonces, ellos son los que voy a multiplicar. ¿Y quién va a dividir? El número que está relacionado con la X. ¿Qué número está relacionado con la X? El seis. Entonces, entre él voy a dividir, entre el seis. ¿Ya? Para hacerte recordar, tienes que trabajar con el resultado, no con el número que te dan al inicio, sino con el resultado. Recuerda que el número de campanadas menos uno me va a dar el intervalo. Entonces, recuerda que en este tipo de problemas trabajaremos con intervalos. Tenemos ahí que colocar X menos uno es igual aquí a nueve por dos entre seis. ¿Te das cuenta? X menos uno. Este es la incógnita. No solamente es X, sino X menos uno. Colocarlo completo. Ahora, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer entre, tengo números arriba y números abajo? Voy a simplificar, ¿sí? Voy a simplificar. Entonces, lo que puedo sacar aquí, el seis, que es el número que está en la parte de abajo, tiene mitad y tiene tercia. Entonces, vamos a ver, cualquiera de los dos puede sacar. Al final te va a dar el mismo resultado. Te vamos a sacar aquí, tengo tercia de nueve y tercia de seis. Tercia de nueve es tres y tercia de seis es dos. Entonces, vamos a tener la respuesta aquí, la tercia, tres por dos sobre dos. Ahora, observa, arriba y abajo tenemos el mismo numerito. Por lo tanto, ellos dos se van a ir, ¿cierto? Mira cómo son iguales, se van. ¿Qué me queda? Me queda el tres. Me queda el tres. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué no es la respuesta? Porque recuerde que aquí tenemos, en la parte de la incógnita, X menos uno. X menos uno. Entonces, ¿qué voy a colocar? Que X menos uno es igual a tres. Ahora, este menos uno pasa a sumar. Por lo tanto, X es igual a cuatro. Ahora sí, ¿cuántas campanadas dará en nueve segundos? Cuatro campanadas. ¿Ya? Colocas ahí cuatro campanadas. Esa es la respuesta de la número dos. Pasamos a la número dos de color azul, siguiendo el mismo formato, el mismo sistema, porque recuerda que son espejitos. Entonces, vamos a leer con detenimiento. Dice, si un campanario demoró ocho segundos, ya me dijo segundos y ya me dijo campanadas. Dice, ocho segundos es dar cuatro campanadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar en mi cuadrito. Porque me pregunta, ¿cuántas campanadas dará en dieciséis segundos? Coloco mi cuadrito, igualito que tengo ahí. Digo, ocho segundos, cuatro campanadas. Pero recuerda que ese cuatro se le va a quitar uno, ¿sí? Porque estamos hablando que vamos a trabajar con el intervalo de tiempo. Luego dice, ¿cuántas campanadas dará? No lo sé. Aquí coloco, porque está en campanadas. ¿Cuántas campanadas dará? Recuerda que le voy a colocar menos uno. En dieciséis segundos. Ahí voy a tener, ¿qué cosa? Voy a hacer la regla de tres simples. ¿Con qué numerito voy a trabajar? Voy a trabajar ¿con cuál? Voy a trabajar con el tres, porque le estoy quitando uno. Guarda esto. Y voy a trabajar con el dieciséis. Ellos dos, como se están mirando, se van a multiplicar. Y el ocho, que está mirando a la X, es el que va a dividir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, planteo mi ejercicio. Tenemos aquí que colocar X menos uno es igual a dieciséis por tres entre ocho. Automáticamente te puedes dar cuenta que podemos sacar octava, ¿cierto? Tengo el dieciséis arriba y abajo el ocho también. Es un múltiplo que puedes sacar automáticamente. Entonces, tenemos ahí, sacamos octava. Rapidísimo, octava de dieciséis es dos. Abajo te queda uno. Entonces, ¿qué voy a tener? Dos por tres sobre uno. Dos por tres, seis. Pero recuerda que esto va a ser igual a quién? A X menos uno. X menos uno es igual a seis. El menos uno pasa a sumar. Por lo tanto, X es igual a siete. ¿Cuántas campanadas dio? En dieciséis segundos dio siete campanadas. Entonces, no te vayas a olvidar que tienes que trabajar con el resultado porque en estos problemitas lo que solemos utilizar es el intervalo de tiempo. Ahora sí voy a pasar a borrar porque pasamos a la siguiente hojita y aquí sí no se permite poder hacer estos colositos, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente pregunta. En la número tres dice, si una alarma tarda cinco segundos en dar cinco campanadas. Muy bien, entonces cinco segundos en dar cinco campanadas. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Ya no me dice cuántas campanadas, sino ¿qué tiempo? Me preguntan por el tiempo. ¿Tardará en dar trece campanadas? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Nuevamente voy a plantear mi cuadrito. Y ahora, aquí lo que me están preguntando es por el tiempo. ¿Qué tiempo? Entonces, donde dice tiempo, colocaré el X. Mira, cinco segundos. Aquí está. Da cinco campanadas. Cinco. Pero cinco menos uno es cuatro. Con el cuatro es lo que voy a trabajar. ¿Qué tiempo tardará en dar trece campanadas? Ah, ¿qué tiempo? No lo sé. Trece campanadas. Recuerda que es menos uno y ya voy a tener aquí al doce. Entonces, ¿con quién voy a trabajar? Con el cuatro y con el doce. Hago mi espita. ¿Y quién con quién se van a mirar? Los números que se multiplican es el cinco y el doce. Y el que divide es el cuatro porque está relacionado con la X, ¿cierto? Ahora, aquí no voy a colocar X menos uno. ¿Por qué? Porque me piden hallar el tiempo. En el ejercicio anterior me pedían hallar las campanadas. Ahí sí era X menos uno. Pero cuando me digan el tiempo, solamente va el X. Aquí no hay nada que agregar ni quitar. ¿Ya? Entonces, colocamos. X es igual a cinco por doce entre cuatro. Automáticamente te puedes dar cuenta que podemos sacar que arriba tiene el doce, tiene mitad, tiene tercia, tiene cuarta, tiene doceava. Pero abajo es el número que me va a mandar para poder simplificar. Abajo voy a tener que sacar automáticamente la cuarta, ¿no? Porque es rapidísimo, puedo sacar cuarta de cuatro, uno, y cuarta de doce, tres. Que me va a quedar cinco por tres sobre uno, que me va a dar la respuesta quince. Entonces, el tiempo que tarda en dar esas trece campanadas es quince. ¿Quince qué? Quince segundos. Ahí tenemos el desarrollo del ejercicio número trece. Es la diferencia marcada entre calcular el número de campanadas y calcular el tiempo. Entonces, tienes que tener mucho cuidado al momento de plantear. Revisa tu pregunta, ¿ya? Revisa tu pregunta. Entonces, es importante que analices tu pregunta porque no vaya a ser que haya ciertos errores ahí al momento de colocar tus datos en el cuadrito. En la número tres de azul dice, si un reloj da nueve campanadas en doce segundos, ¿en cuántos segundos hará quince campanadas? Ahí lo tenemos. Dice, tiempo, doce segundos. La nueve campanadas, recuerda que le quitamos uno, sería ocho. Con el ocho es lo que voy a trabajar. En cuanto a segundos, se refiere al tiempo, dará quince campanadas. Quince menos uno, catorce. ¿Quién voy a multiplicar? Al doce y al catorce. ¿Y quién va a dividir? El ocho. Divide el ocho. De preferencia, siempre encierra tus respuestas con colorcito, así como habíamos hecho en el ejercicio anterior, donde había encerrado, ¿no? ¿Quién con quién se ve? Para que puedas marcar quién se van a multiplicar y quién divide. Seguimos. ¿Cómo vamos a plantear entonces? X es igual a doce por catorce entre ocho. Automáticamente puedo sacar la mitad o puedo, sí, sacar cuarta. Vamos a ver. Tengo aquí el ocho y el doce. Entonces, le vamos a sacar lo mayor posible para que pueda salir nuestra respuesta. X es igual a tres por catorce entre dos. Habíamos sacado la cuarta, que es el número mayor que puedo simplificar. Sacamos ahora, ¿qué? Mitad. Mitad de dos y mitad de catorce. Mitad de dos es uno y mitad de catorce es siete. Por lo tanto, ¿qué me va a dar? Tres por siete. Abajo me queda uno. Ya no voy a hacer nada ahí. Y tres por siete es veintiuno. La respuesta será veintiún segundos. ¿Cuántos segundos da quince campanadas en veintiún segundos? ¿Ya? Vamos a leer bien detenidamente nuestra pregunta para poder saber qué es lo que voy a hallar. Vamos entonces en la siguiente página, la página cuarenta. Dice en once intervalos de tiempo, ¿cuántas campanadas sonaron? Solamente me dan un numerito. ¿Te recuerdas? Automáticamente me preguntan por el número de campanadas. Entonces, voy a colocar la formulita, ¿no? La formulita que me indicaba que las campanadas es igual aquí al intervalo más uno. Entonces, si tengo de intervalo once, once más uno es doce. Tenemos doce campanadas. Está sencillísimo en la número dos de color. No, en la número uno, perdón, estoy pensando en otra página. En la número uno de la página cuarenta, ¿no? Ahora en la número dos de la misma página, tenemos ahí en dieciséis intervalos de tiempo, ¿cuántas campanadas sonaron? Bueno, muy parecido al anterior, tenemos que colocar las campanadas es igual al intervalo más uno. Entonces, donde dice intervalo, voy a colocar dieciséis. Dieciséis más uno es diecisiete. Diecisiete campanadas sonaron en ese intervalo de tiempo. Sencillo, ¿no? La uno y la dos fue muy sencillo. Pasamos a la número tres. En la número tres me dice, si una alarma, si una alarma tarda ocho segundos en dar diecisiete campanadas. ¿Qué tiempo? Me preguntan el tiempo, ¿an? ¿Qué tiempo? Tardará en dar dos campanadas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Donde dice tiempo, voy a colocar equis. Recuerda que la campanada, donde te dice campanada, tú le vas a quitar uno. ¿Por qué le quitas uno? Porque vamos a trabajar con el intervalo. Entonces, vamos a colocar en nuestro cuadrito de esta manera, ¿no? Dice el tiempo, ocho segundos. Tenemos aquí campanada diecisiete menos uno, lo que te decía, igual dieciséis. Con ese dieciséis es el que trabajamos. ¿Qué tiempo? X, no lo sé, en dar dos campanadas. Dos menos uno es uno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar ocho por uno entre dieciséis, porque el dieciséis se relaciona con el x. Siempre el número que divide es aquel que está relacionado con la incógnita, ¿ya? Mientras que donde aparecen ya los números establecidos, en este caso el ocho y el uno, esos sí pueden multiplicarse. Según la regla de tres simples, así se te va a trabajar. Entonces, colocamos que x es igual a ocho por uno entre dieciséis. Automáticamente podemos observar que sacamos octava, ¿sí? Octava de dieciséis es dos y octava de ocho es uno. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar uno por uno sobre dos. Y uno por uno sobre dos es igual a un medio. Entonces dices, Miss, un medio, ¿cómo va a ser un medio? Digo que es algo extraño, ¿no? Pero así está dado. Un medio es igual a cero coma cinco, ¿ya? Un medio es igual a cero coma cinco. Es importante que lo sepas. Cada vez que veas un medio lo vas a igualar a cero coma cinco. Entonces, ¿qué tiempo? Cero coma cinco segundos. Ese es el ejercicio número tres. Vayamos al ejercicio número cuatro. En el ejercicio cuatro tenemos el siguiente enunciado. Si un campanario demoró cuatro segundos en dar nueve campanadas, ¿cuántas campanadas? Aquí recuerda, mira, ve la palabra campanadas. No me pregunta por el tiempo. Me pregunta por las campanadas. Dará en dieciocho segundos. Entonces, ¿qué voy a colocar en este cuadrito de esta manera? Cuatro segundos, nueve campanadas. Recuerda que a esa campanada le quitamos uno y obtenemos ocho. ¿Cuántas campanadas? No lo sé. Ahora me preguntan por las campanadas. Por eso se coloca X. Recuerda que siempre se quita uno. Dará en dieciocho segundos. Aquí sí me da el tiempo. Por lo tanto, se tiene que colocar. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a relacionar. Relacionamos. ¿Quién con quién se va a multiplicar? Observo. El cuatro está relacionado con la X, con la variable, con la incógnita. Así que él va a dividir. El cuatro divide. Y los otros dos van a multiplicarse. Entonces, ¿qué obtengo? X menos uno es igual a dieciocho por ocho entre cuatro. Automáticamente me puedo dar cuenta que puedo sacar abajo el cuatro. Tiene cuarta. Y arriba también el ocho tiene cuarta. Por lo tanto, sacamos arriba y abajo cuarta, ¿cierto? Cuarta. ¿Qué me va a quedar? Dieciocho por dos sobre uno. Y dieciocho por dos es treinta y seis. Ahora, ¿ese treinta y seis será la respuesta? No, Miss. No es la respuesta. ¿Por qué? Porque eso es igual aquí a X menos uno. X menos uno es igual a treinta y seis. El menos uno pasa a sumar. Y ahora sí, ahora sí voy a decir que el número de campanadas para ese tiempo, dieciocho segundos, es treinta y siete. Treinta y siete campanadas vieron en dieciocho segundos. Entonces, ahí tienes el desarrollo del ejercicio cuatro. Aquí está así bien marcada la diferencia entre la tres y la cuatro. En la tres me piden hallar el tiempo. Es por eso que la incógnita, tiempo, está en este ladito. Aquí debajo de la palabra tiempo. Ahí es la incógnita. En cambio, en la número cuatro me piden campanadas. Entonces, la incógnita está en el lado de las campanadas. Ahí está la diferencia. Que tienes que leer la pregunta para darte cuenta dónde vas a colocar. Porque la primera parte es sencilla. Ocho segundos, diecisiete campanadas, facilito. Pero la pregunta va a indicarme lo que voy a hallar, obviamente. Pero dónde voy a colocar específicamente la incógnita. Si es en el tiempo o si es en las campanadas. El procedimiento es el mismo. Se trabaja con la regla de tres. Pasamos a la número cinco. Dice, si un campanario demoró cinco segundos en dar once campanadas, ¿cuántas campanadas? Me pregunta por las campanadas. Dará en catorce segundos. Entonces, recuerda que las campanadas le vamos a quitar uno, ¿sí? Porque trabajamos con el intervalo. Tiempo, dice, cinco segundos, son once campanadas. Once menos uno, diez. En cuatro, no, en catorce segundos, ¿cuántas campanadas dará? Aquí está la incógnita. ¿Quién con quién se va a multiplicar? Se multiplica el catorce con el diez y se divide entre cinco. Porque el cinco es el que está relacionado con la incógnita. Colocamos x menos uno es igual a catorce por diez entre cinco. Rapidito te puedes dar cuenta que lo que vamos a sacar aquí es la quinta. Quinta de cinco es uno y quinta de diez, dos. Voy a obtener catorce por dos entre uno. Catorce por dos, veintiocho. Entonces, ¿a qué vamos a igualar? A x menos uno. x menos uno es igual a veintiocho. Pasa a sumar. Ahora obtenemos veintinueve. Entonces, el número de campanadas que dieron en catorce segundos fueron veintinueve. ¿Ya? Pasamos a la número seis. En la número seis me dice en trece campanadas, me da el número de campanadas, en trece campanadas, ¿cuántos intervalos de tiempo hay? Entonces, me dice trece campanadas, no me dice trece intervalos. La formulita, ¿cuál es? Campanada es igual a intervalo más uno. Pero donde dice campanada, ¿qué significa? Que donde voy a colocar este trece va a ser aquí, donde dice campanada. ¿Ya? Donde dice campanada que coloco el trece. Ahí es donde voy a colocar trece es igual a intervalo más uno. ¿Ya? Por eso lo estoy colocando para que no te vayas a confundir los subrayos, incluso las palabras, para que te des cuenta. Campanadas trece. Entonces, reemplazando en la formulita, voy a colocar trece es igual a intervalo más uno. Este más uno pasa a restar, ¿cierto? Pasa a restar. Y si pasa a restar, tenemos ahí, por si acaso lo voy a colocar para que no te olvides, el más uno pasa a restar. Sería trece menos uno, doce, ¿no? Doce intervalos es lo que hay en trece campanadas. Entonces, ahí tenemos la forma de trabajar en el ejercicio número seis. Hay que leer muy bien la premisa cuando me dan solamente un numerito. Hay que leer bien, de repente por apurado leemos rápido y al final de cuentas hacemos otra cosa. Entonces, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Leer bien. Hay que leer bien lo que haya que hacer porque si no podemos cometer ciertas equivocaciones sin querer. Porque a veces nos pasa sin querer. Leemos rápido porque no tenemos que terminar rápido y hacemos mal. Entonces, la idea es que salga todo bien. Pasamos entonces a nuestro siguiente ejercicio. En la número siete dice, en dieciocho campanadas, ¿cuántos intervalos de tiempo hay? Aquí también me dice dieciocho campanadas. Es lo que voy a hacer que voy a plantear en mi formulita de campanas. Campanas igual a intervalo de tiempo más uno. Donde dice campanas, voy a colocar dieciocho. Entonces, será dieciocho es igual a intervalo más uno. El más uno pasa a restar y ahí voy a obtener que dieciocho menos uno es igual a diecisiete. ¿Cuántos intervalos? Diecisiete intervalos en dieciocho campanas. Muy bien, eso fue sencillo. Cuando te dan un numerito es bien fácil trabajar. Lo complicado quizás puedes tener en cuando te dan más numeritos, ¿no? Tres numeritos para poder hallar y ahí nuevamente tenemos que leer con detenimiento. En la número ocho dice, si una alarma tarda veinticuatro segundos en dar trece campanadas, ¿qué tiempo tardarán? ¿Qué tiempo? Me pregunta por el tiempo. Significa que la incógnita va a estar en la columna del tiempo en dar tres campanadas. Recuerda que las campanadas siempre le voy a quitar uno. Ahí tenemos, ¿no? Veinticuatro segundos me da trece campanadas menos uno, doce. Con este doce es que es lo que trabajo. ¿Qué tiempo? No lo sé. Es mi incógnita. Tardará en dar tres, tres campanadas. Tres menos uno es dos. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener que ver quién con quién se multiplica y quién divide. Bien, siempre el número que está relacionado con la X, o sea, al unir en gaspita, el que se relaciona con la X es el que va a dividir. Entonces, vamos a ver que estos son los números y el que se relaciona con la X es el doce. Entonces, vamos a colocar X es igual a quién? A veinticuatro por dos sobre doce. Automáticamente observamos que abajo tenemos al doce. Y el doce, arriba también tenemos un número que podemos sacar doceava, ¿cierto? Sí, rapidito. Ahí me doy cuenta, doce y doce. Por lo tanto, aquí puedo tener el dos por dos sobre uno. No, doceava de dos es uno, doceava de veinticuatro es dos. Dos por dos, cuatro. Entonces, ahí he hallado el intervalo de tiempo. Perdón, el tiempo, no está bien. El tiempo, no, la cantidad de segundos que voy a demorar en dar, en dar esa cantidad de campanadas. Entonces, ahí es lo que va a demorarse, cuatro segundos. Muy bien. Te das cuenta ahí, ya estamos viendo cómo se va a trabajar, cómo se va a reemplazar. En la número siete hay que leer. Ya me dan las campanadas. ¿Qué pasaría si me da el intervalo que voy a colocar? El dato se coloca debajo de la letrita. Si me dan intervalo, colocaría el número debajo de la I, ¿no? Para que se pueda reemplazar correctamente y así hay a las campanadas. Pero en la número ocho me está solicitando el tiempo, ¿no? El tiempo. Es por eso que la incógnita está debajo, debajo del tiempo. En esa columna de tiempo, ahí es donde está la incógnita. Pasamos a la número nueve, ya nos falta poquito. A medida que te vas adaptando al sistema de trabajo de este tipo de ejercicios, es más sencillo. Quizás al inicio es un poquito complicado, pero a medida que avancemos, ya se nos va haciendo más fácil, ¿sí? En tu ficha también hay ejercicios de esta forma. Ahora, tienes que darte cuenta también que en la ficha hay un ejercicio que dice horas, ¿ya? Hay un ejercicio que dice horas. Si me dice horas, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que convertir ya sea en minutos o ya sea en segundos según lo que me indica mi problema, ¿ya? Entonces hay que leer con detenimiento. Quizás al final un poquito vamos a echarle un ojito a la ficha para poder explicar. Ahora, a ver, vamos a continuar en la nueve. En la número nueve dice si un campanario demoró veinte segundos en dar veintiún campanadas. Ahí está, veinte segundos en dar veintiún campanadas. ¿Cuántas campanadas? Me pregunto la cantidad de campanadas para dar, no, ¿cuántas campanadas dará en once segundos? Entonces vamos a completar nuestra tablita aquí. El tiempo, veinte segundos, veintiún campanadas. Veintiuno menos uno, veinte. En once segundos, ¿cuántas campanadas? No lo sé. Entonces, ¿qué voy a colocar? Ya sé que voy a hacer mi aspita. El que divide es el veinte porque está relacionado con la incógnita y lo que se multiplica es once por veinte. X menos uno es igual a once por veinte sobre veinte. ¿Quién se va? Ahí sí, rapidito, rapidito. ¿Quién se va? ¿Se va a ir quién? El veinte. Pues no, arriba y abajo del mismo número se van. ¿Qué hago? Me queda once. Entonces, X menos uno es igual a once. Si X menos uno es igual a once, este más pasa sumando ahí, el menos uno pasa sumando. Por lo tanto, obtengo de respuesta doce. Doce campanadas ha dado en cuánto en once segundos. Pasamos a la número diez. En la número diez me dice si un reloj da treinta y seis campanadas en veinticinco segundos. En cuántos segundos, en cuántos segundos, en cuántos segundos, me está preguntando por el tiempo, dará quince campanadas. ¿Qué hago? Coloco mi tablita. ¿Ves? Te das cuenta cuando me pregunta cuántos segundos o en qué tiempo, ahí coloco la incógnita. Te recuerda que las campanadas, tanto al treinta y seis y al quince, se le quita uno. Y con esos números son los que vamos a trabajar. No vayas a colocar el mismo número. No. Coloca todos los datos, por favor. Es importante que lo hagas. Entonces, vamos a multiplicar quién, veinticinco y catorce. Y quién divide el treinta y cinco. Entonces, X es igual a veinticinco por catorce entre treinta y cinco. Arriba veinticinco, abajo treinta y cinco terminan en cinco. Por lo tanto, tienen quinta. Quinta y quinta. Quinta de veinticinco es cinco y quinta de treinta y cinco es siete. Sería cinco por catorce entre siete. Automáticamente observamos porque ya sabemos la divisibilidad. Tenemos séptima. Séptima de siete es uno y séptima de catorce es dos. Por lo tanto, me queda cinco por dos. Y cinco por dos es diez. ¿Sí? Listo. Aquí tenemos ya desarrollado. Mis, pero no has colocado. Capaz estarás diciendo ahí en casita. No has colocado el dos. Cuando ya, a medida que vas trabajando este tipo de operaciones, ya tienes que tener en tu cabecita. O si no, o si no, puedes colocarlo de esta manera, ¿no? Aquí, cuando sacas y simplificas, aquí puedes colocar solamente a modo de enseñanza, ¿eh? Séptima uno y séptima, y acá se coloca el dos. Entonces, ¿por qué a veces no lo hago así? Entonces, digo cinco por dos. Ah, ya. Entre uno, cinco por dos, diez. Entre uno, diez. ¿Por qué no lo hago así normalmente? Porque a veces te puedes confundir, porque aquí el espacio es reducido. En cambio, en tu cuaderno tienes un montón de espacio. Ahí sí puedes hacerlo. Sí puedes desarrollar. En este caso, como el espacio es pequeñito, tengo que ahorrar el mayor espacio posible para poder colocar el procedimiento, ¿ok? Entonces, aclarado esa duda, ya está, pasamos al siguiente, los dos últimos ejercicios, la once y la doce. Entonces, en la número once me dice en once intervalos, me dice la palabra intervalos, ¿ah? ¿Cuántas campanadas sonar? ¿Cuántas campanadas sonaron? Entonces, nuevamente me da solamente un numerito, que voy a colocar campanadas es igual a intervalo más uno. ¿Qué voy a hacer? Entonces, donde dice intervalo, ahí coloco el once. Ah, pues dice once intervalo. Entonces, sería seis igual a once más uno, y once más uno es doce. Doce campanadas, ¿ah? Ahí está la diferencia. Hace un rato fueron en, ¿no? Este, me decía en el número, estaba acompañado con campanadas y me pedían, me pedían el intervalo, que era distinto. Entonces, hay que tener muy claro eso para poder colocar en la formulita, ¿ya? Número doce y última. En la doce me dice, si una alarma tarda veinticinco segundos en dar cincuenta y un campanadas, ¿qué tiempo? Me preguntan el tiempo. Si me preguntan el tiempo, significa que ahí voy a colocar la X, ¿no? En dar veintinueve campanadas. Las campanadas, recuerda que le vas a quitar uno. Entonces, ahí tenemos el tiempo, veinticinco segundos. Me dieron cincuenta y un campanadas, menos uno, cincuenta. ¿Qué tiempo? No lo sé, es la incógnita. Y tardará en dar veintinueve campanadas. Veintinueve menos uno, veintiocho. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar nuevamente mi aspita, ¿no? Nuevamente mi aspita. Ahí voy a colocar veinticinco y veintiocho son los que se multiplica y se divide entre cincuenta. No te olvides que no son los números que están planteados aquí, sino las respuestas. Trabajas con estas respuestas, utiliza colores para poder darte cuenta quién con quién se multiplica. Vamos a colocar entonces X es igual a veinticinco por veintiocho entre cincuenta. Ahora, el veinticinco y el cincuenta tienen en común. Podemos sacar veinticinco ABA porque el cincuenta es veinticinco por dos. ¿Sí? Cuando ya sabemos estos criterios de divisibilidad es más fácil. Entonces sacamos veinticinco ABA, veinticinco ABA. Sería uno por veintiocho entre dos. Te das cuenta rapidito. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos la mitad porque abajo el dos tiene mitad. Mitad y mitad. Mitad de dos es uno y mitad de veintiocho es catorce. Por lo tanto, hoy me va a dar que la respuesta para X es catorce. Hasta aquí nuestro desarrollo de nuestro texto. No te vayas a olvidar desarrollar tu tareita de la página cuarenta y dos. ¿Ya? Lo que te voy a dar aquí son las claves para que compares con tus respuestas. Entonces, en la número uno, treinta y seis. En la número dos, sale cinco. En la número tres, cincuenta y nueve. En la número cuatro, treinta y dos. Y en la número cinco, veinticinco. Tiene que estar desarrollado. No te vayas a olvidar desarrollarlo. No vaya a ser que solamente me presentes marcado porque no tendría validez. ¿Ya? Entonces, hay que tener ahí en cuenta. Y sobre tu ficha, lo que te estaba hablando, aquí te lo voy a mostrar. A ver, en tu ficha, tú tienes aquí la parte teórica, por si acaso, en lo que, cómo se halla el intervalo, cómo se halla las campanadas. Y la número uno, se trabaja normal porque dice segundos. Acá me piden el tiempo. Recuerda tu tablita. Normal. El tiempo. Haces tu tablita a este lado y tu procedimiento a este otro lado. Luego dice en la número dos, un reloj da cinco campanadas en ocho segundos. ¿Cuántas campanadas? Ahí está la pregunta. En dieciocho segundos. Mira la unidad segundos y segundos. Está muy bien. Se plantea en cuadrito aquí. Recuerda que vamos a hacer las campanadas. Sería X menos uno. Y vas a desarrollarlo a este lado. En la número tres, aquí es lo que te estaba diciendo. Entonces, ¿qué vas a hacer en la número tres? En la número tres, observa aquí. Dice, mira, cuatro minutos. ¿Te das cuenta? Aquí es cuatro minutos. Aquí me dice cuántas campanadas dará en una hora. Lo que tienes que hacer es convertir. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Sesenta minutos. Entonces, lo que vas a hacer es trabajar con sesenta minutos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienes que colocar. Con esto es lo que vas a trabajar el día de hoy. No vayas a colocarme uno. Por eso estoy haciendo la aclaración. Antes de que vayas a cometer algún error. Y en la número cuatro, a ver, un reloj da seis campanadas en veintiséis segundos. Dos, ¿cuánto tiempo? Me preguntan por el tiempo. El tiempo solamente es X. Darán catorce campanadas. Tu cuadrito a este lado y el procedimiento a este otro lado. Entonces, no va a haber ningún problema de trabajar. La única indicación y aclaración era la número tres. Muy bien, mis queridos niños. Hasta aquí el desarrollo de tu texto, de tu ficha, de hecho, de las indicaciones. No te olvides de desarrollar tu tareita con procedimiento para que esté correctamente trabajado. Cualquier tipo de duda, no dudes, valora la redundancia, en avisarme, en comunicarte conmigo para poder ayudarte a trabajar. Aunque el tema de por sí está sencillo. Si has seguido cada paso a paso lo que he indicado, va a hacerte muy sencillo trabajar. Que tengas un excelente día. Bendiciones para todos. Chao, chao.